Alumnos del curso de Psicología a través del Arte y el Humor Les enviamos nuestros saludos ¿Cómo andan? Yo estoy con el pelo largo, extraño poder visitar a un peluquero Y todavía no me animo a cortarme el pelo yo solo Ni ponerle a mi señora en esa tarea y esa responsabilidad Así que me van a ver acomodándome los pelos a cada rato Hasta que me decida hacerme una colita Bueno, tomándolo con humor Espero que cada uno de ustedes se encuentre de la mejor manera posible En el contexto de esta pandemia tan raro Estar distanciados durante tanto tiempo Y al mismo tiempo tan necesario para que podamos seguir cuidando de la salud pública De la salud de todos Hoy es domingo 10 de mayo Mañana ustedes, lunes 11, van a estar recibiendo este video Espero que todos hayan podido ver la película que habíamos propuesto el lunes pasado Si han podido hacerla, creo que seguramente la van a ver disfrutado mucho Yo creo que es una película muy 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 linda Muy linda, muy bella Con un final Muy emocionante Bueno, con historias Muy interesantes de cómo se van entrecruzando muchas cosas en nuestro personaje Y bueno, la idea va a ser En estos dos videos que van a recibir el día de hoy Que vayamos analizando de a poco esta película Nos interesa mucho esta película Para después también seguirla como vinculando con algunos de los conceptos que nosotros veníamos hablando De lo que es los cambios, las transformaciones Los movimientos de interjuego entre procesos primarios Aspectos que están reprimidos Aspectos emocionales, aspectos irracionales del comportamiento humano Los movimientos secundarios, los procesos secundarios Que tratan de ordenar Que tratan de regular Que tratan de organizar también otros modos En dirección a la adaptación a la realidad Y los procesos terciarios que fuimos viendo Que tenían que ver justamente con el arte Con el humor, con la poesía Con la creación Con nuevas modalidades Antes de ir justamente encontrando una resolución muy integral De esas tensiones que habitan en nuestra vida anímica Y esta película justamente arranca con una cuestión Que es como de un momento de crisis vital De un momento de crisis existencial De nuestro personaje Que es Daniel Dareus Así que bueno, vamos a arrancar con el análisis de la película Yo voy a ir tomando Algunas escenas Uy, ahí reaparece mi cara Voy a ir tomando como quien dice Algunas escenas Quiero ver Si yo tengo algún modo A ver, bueno, más o menos Se van a ver las escenas así como medio en chiquito Que en realidad es simplemente para que me vayan ayudando A ordenar el discurso Y ayudándome a recordar también algunos órdenes de la película Pero bueno, en las primeras dos escenas Vieron, aparece un campo Así que es como un trigal Y aparece nuestro personaje de niño Daniel Dareus De niño Que ni siquiera sabemos exactamente cuál era el nombre del muchacho Ya vamos a ver por qué Pero aparece nuestro personaje central de niño Ya mostrándonos como Lo que va a ser, digamos, a lo largo de la película Un amante de la música Ejecutando su partitura Tocando el violín Con una habilidad Con una destreza Muy interesante Con una sensibilidad Que se ve que Ha sido temprana En su existencia Pero en esa misma escena Está muy bien lograda Con las músicas Y con las músicas que van apareciendo Y el orden en el que van apareciendo Viene algo muy doloroso Por supuesto Que es como esa escena Que nosotros hoy diríamos Un episodio de bullying O sea, un episodio de maltrato Un episodio como que da cuenta De que este niño en la escuela La venía pasando muy mal De que se había transformado como En el objeto de En el objeto de los malos tratos De otros De tres de sus compañeros Y entonces aparece esa escena De violencia Hacia el niño ¿Sí? Por supuesto que está muy logrado Porque mientras se va produciendo Esa escena Se evidencia que esto es un recuerdo Que Daniel Dareus Está teniendo En un momento En donde él está como dirigiendo Una orquesta Y no solamente está dirigiendo La orquesta Sino que lo está haciendo De un modo en que uno ve Que está como Como penetrado De una manera brutal Con lo que está haciendo Y hasta sangrando Y hasta en un estado así Impresionante Y mientras va haciendo Esa ejecución Como adulto Tiene ese recuerdo De la escena De daño Que sufrió De parte De los otros De los otros pibes Y recuerda También ahí aparece Una escena muy tierna De la mamá De él en su casa Después de haber sido víctima De esa cosa tan abusiva De los compañeritos Y de la mamá Que ahí tienen una charla Que es importante Que ahora nosotros La rescatemos Para verla En toda su En toda su dimensión Pero en esa charla La mamá le dice En un momento Que bueno Que no van a vivir más ahí Que van a buscar otra escuela Que se van a ir De ese pueblo En el que están Ahí también se hace evidente Que Él ha perdido Tempranamente Al padre La mamá dice Si tu padre Estuviera aquí Seguramente Estaría de acuerdo Con esto que vamos a hacer Vamos a buscar otra escuela Nos vamos a ir De este lugar Y en una escena Que es casi edípica Bueno Casi edípica No Es completamente edípica Cuando crezca Me casaré contigo Mami Le dice Está tan enamorado Ese niñito De su mamá Yo me detengo Me voy a detener ya Un poquito En este punto De la película Porque Yo creo que Son Son pocas escenas Pero Ya han pasado Varias cosas significativas O por lo menos Varias cosas Para reflexionar Uno La cuestión más crítica Que está viviendo Él en la infancia Que es esta situación De bueno Una cuestión un poco accidental Que es haber perdido Tempranamente al padre Aunque no conocemos Más vicisitudes Del por qué O el cómo Una situación De abuso De una cuestión De que él está siendo Objeto De malos tratos Por parte de los compañeros De otros niños En la escuela Y la decisión De la mamá Entonces De alejarse Cuando la mamá dice Si tu padre estuviera acá Posiblemente estaría de acuerdo Yo no lo sé Yo no lo sé Si estaría de acuerdo O no estaría de acuerdo No lo conozco al señor No conozco la historia familiar Pero Digo ¿Por qué digo que no lo sé? Porque hay otras alternativas Hay otras alternativas Cuando aparecen cuestiones Que son del orden De la violencia Y las alternativas Tienen que ver justamente Con qué recursos Por ahí Las personas adultas De una comunidad Pueden empezar a instrumentar Para atender A las cuestiones De violencia Que se están gestando Y que no son nada extrañas Nada extrañas Que pasen En los niños ¿Sí? Es decir Cuando nosotros Veíamos esto De los procesos primarios Y los procesos secundarios Cuando nosotros decimos Que hay cosas que son primarias El componente agresivo De la pulsión humana El componente agresivo El componente mortífero Las capacidades que tenemos Los seres humanos De dañarnos De maltratarnos De agredirnos Son comunes A todos nosotros No es algo extraño A nuestra condición humana Que tengamos tendencias Que son absolutamente Del orden Como quien dice De lo agresivo Del orden De lo agresivo Y también es cierto Que no solamente son Partes de la condición humana Sino que hasta son necesarias Para el establecimiento Digamos también En una comunidad Lo que pasa Es que justamente También entran En contradicción Con otra serie De necesidades Como son Los de la convivencia En una comunidad Entonces digo Primero no asustarse De los componentes agresivos Que todos Absolutamente Todos Absolutamente Cuando digo Absolutamente todos Digo también estoy pensando En este niñito Tan sensible Y tan cuidadoso Y tan amoroso Pero que cuando lo vemos Como un adulto Sigue siendo una persona sensible Cariñosa y amorosa Pero en algunas escenas Uno ve como trata Por ejemplo Él cuando es el director De la orquesta Y como va tratando En esas primeras escenas Antes de su paro cardíaco A los miembros De su orquesta Uno percibe Que efectivamente También en él Aparecen componentes Muy agresivos Muy agresivos En el trato Muy violentos Muy de violentar A los demás También En sus modos En sus En sus apetencias De como los otros Deben responder A sus demandas Etcétera Entonces ¿Qué es lo que quiero decir Con esto? Que uno de los primeros Aspectos Como importante Es poder reconocer La naturaleza violenta De La naturaleza violenta De la condición humana ¿Sí? Es decir Y los aspectos agresivos Que inevitablemente Todos tenemos Y de los cuales Más que extrañarnos Tenemos que ver Efectivamente Qué posibilidades Tenemos a lo largo Del desarrollo Quizás de ser Lo más consciente De esas capacidades De daño Que todos tenemos Y justamente Ver en qué medida Quizás Domeñarlas Quizás Intentar controlarlas Quizás En algún modo De algún modo Lograr una buena Regulación emocional ¿Por qué puede despertarse También cosas Tán agresivas En los niños? En esta película En realidad También se evidencia Pero hay un componente Muy Muy básico En el comportamiento Humano Y cuanto más Pequeños somos Más frágiles somos Es por ejemplo El componente De las envidias Que generan Como por ejemplo Puede generarle A algún compañero La mirada De admiración Que tal vez Este niño Despierta Cuando Cuando Ejecuta La música Y embeleza A todo el mundo Y los componentes De envidia Son componentes Que pueden estar En la génesis Del comportamiento Muy agresivo Piensen ustedes Por ejemplo Cuántas historias O cuántas anécdotas Uno conoce Cuando llega El nacimiento De un hermanito Y las cuestiones Del orden De la envidia Se ponen Como con una intensidad Con una fuerza Muy grande Y aparecen Muchas veces También comportamientos Agresivos De los niños Por ejemplo Si un hermanito Más chico Si yo he escuchado Cada anécdota De tenedores Que les clavan O de cosas Por el estilo A mi Uno de mis hermanos Más chicos Tira un raquetazo Importante Si todas Unas cuestiones Que tienen que ver Siempre con las Con las de las Envidias Que vienen de la mano También de componentes Agresivos Entonces digo Él Por supuesto Que con eso No estoy justificando La violencia Al contrario Estoy diciendo Que importante Que es Para Para el mundo adulto El poder estar Atento Y comprensivo A los movimientos Psíquicos Que el desarrollo De cada persona También genera En los otros Y que cuando Cuando somos niños En algún punto Muchas de esos Impulsos Tan primarios Que nosotros tenemos A veces se ven Incrementados Por otro lado Al mismo tiempo Que él es un niño Que tiene como una faceta Que es como una cualidad Interesantísima Que él tiene Que es su habilidad musical Al mismo tiempo Digo Esa habilidad musical No solamente Nos lo pinta Como una persona Nos lo pinta Como una persona Sensible Sino también Como una persona Que es muy solitaria Entonces François Dovalto Que es una psicoanalista Que yo he mencionado Muchas veces Digo Decía que cuando Uno ve problemas También De agresión A niños En las escuelas Hay que Hay que evaluar Siempre la posibilidad Que está en muchos En muchos casos Que ese niño Este quedando Solo y aislado Porque los grupos Toman Como víctima Justamente A los que están Quedando Aislados Y a los que no Están teniendo La posibilidad De ser parte De un entramado Mayor Que sostenga Que contenga Y que cuide Porque cuando Uno es parte De un grupo Más grande Si se meten Con uno Se meten Con un grupo Entonces No es tan fácil Meterse Con el que está Acompañado Sino que En algún punto Esos procesos De victimización También tienen Que ver Con algunas Dificultades Que quizás Este teniendo Un miembro Del grupo Para poder Ser parte De él Si Y por supuesto Que no es Este comentario En aras A victimizar A la víctima Digamos Es decir Claramente Daniel Es víctima De los comportamientos De los otros compañeros Lo que nosotros Estamos como poniendo También Es el foco De tratar de entender Que en esas dinámicas A veces También se van Van produciendo En los grupos Producto De Quizás De esas dificultades Que están existiendo Para que haya Algún Mayor grado De trabajo En lo grupal Que está pasando Por ejemplo En una institución Como una institución Escolar Si En el caso De la película Decíamos La decisión Materna Es la de Huir Si papá Hubiera estado Probablemente Hubiera estado De acuerdo No lo sé Porque quizás Huir Tiene mucho que ver Con esta historia Singular En donde Hay algo Que no ha quedado Resuelto Y en donde Hay aspectos De la imposibilidad De vinculación Que no han quedado Resueltas Ni en él Y por supuesto Que también Acá hay algo Que no quedó Resuelto En esta historia Y es Que esos montos Agresivos Que tenían Los compañeros En uno de ellos Evidentemente Siguió teniendo Una faceta Absolutamente Central En su vida Y en La desgracia Que su vida Va Que su vida Luego va a hacer Bueno Sigo avanzando Entonces Ahí aparecen Por supuesto Unas escenas Que es Que nos lo muestran Al pequeño Con todas sus capacidades Pero esa escena Digo A mí me refuerza Esta idea Que yo les decía De François D'Altot Es decir Este es un niño Que en algún punto Se va transformando Como en un Prodigio Pero no está Viviendo Lo que en realidad Sería Lo más interesante Que pudiese estar Viviendo un niño En esa etapa Que es El compartir Con otros De su generación A veces Con lo difícil Que significa También poder Plantarse Ante los otros Ante los otros De tu generación Y no solamente Plantarnos Ante La mirada Y incluso En este caso La mirada Admirativa Del mundo Adulto ¿Sí? A ver Yo lo voy a agrandar Un poquito A esa imagen Para que se alcance A A distinguir Bien Pero en esta imagen Para que se la vea Bien ¿Ven? Fíjense La mamá Más cerca Que nadie En una posición De admiración Y todo Son miradas Adultas Todo un mundo Adulto Al cual está Como maravillando Él Con esos atributos Que él tiene Musicales Pero Insisto en algo Digamos Él está teniendo O él está aprendiendo A Justamente A A como A vincularse Con los demás A través De lo que es La admiración Que los otros Le empiezan a tener Lo visualizan Como un prodigio Y efectivamente Él Digamos Tiene cualidades Prodigiosas Hay una parte En donde él dice Que él Tenía como meta Llegar a ejecutar Una música Que abriera El corazón De la gente Y creo Que es claro Porque necesita Abrir también El corazón De la gente Porque justamente Era una de las cosas Que está teniendo Enormes Enormes Sin sabores Aparece a los 16 años La próxima escena Él ya es como Adolescente Aparece a los 16 años Y está recordando Dice El día en que participé Y Yo entiendo Como que triunfó En un campeonato mundial Pero miren Que interesante Porque cuando uno va Atento a la película Todo Va vinculándose Todo va vinculándose Con algo Que va a ser central En la película Dice Este es el campeonato mundial De solistas Entonces digo ¿Qué es lo que va emergiendo Como constantemente Entonces En esta película Aspectos Que son las del orden De la soledad humana? ¿Sí? De la soledad humana Incrementado En este caso En la película Por la muerte Prematura del padre Y en la película Lo que lo lleva Justamente A que ese día Sea inolvidable No fue su triunfo En el campeonato De solistas Sino que fue Y estando logrados Esa escena tan breve También hecha Cinematográficamente hablando Un bocinazo Una frenada Una imagen Y nos queda Como imborrable Lo que es Una crisis accidental Brutal ¿Sí? Entonces Dieciséis No No eran dieciséis Perdón Es a los catorce años Que él dice Que está participando Entonces digo Catorce años Y a los catorce años Él ya no tiene papá Él ya no tiene mamá Una muerte trágica Entonces En algún punto Esto de la soledad No hay forma De que no pueda gravitar En la historia de vida De Daniel Darius No hay manera De que la soledad No se transforme En un modo Como casi Marca de fábrica Huella Para las vinculaciones Y para las relaciones Que va a tener Piensen ustedes Que con esta mamá Él tiene una intensidad Vincular Realmente gigantesca Y la pierde Tan tempranamente ¿Sí? En algún punto Yo creo que eso Más nos ayuda a comprender El por qué Él se va a aferrar En términos de identidad A la música Que es lo que más Lo unió con su madre Y en algún punto Lo va prácticamente A definir a él En términos identitarios Es decir ¿Quién es Daniel Darius? Después de todas Estas pérdidas En definitiva Daniel Darius Va a seguir siendo Lo que ha Lo que ha podido Ir construyendo Y lo que lo va a definir Que es Como un músico Como un músico excepcional En las próximas escenas Va apareciendo Ya Lo que es El núcleo De nuestra El núcleo De esta crisis De la vida adulta Que él está experimentando Ahí nosotros Vemos que Nosotros vemos Que es la fama El modo de vinculación Con todos Es decir Él aparece Y el mundo Se le avalanza Las mujeres Los periodistas Es decir Todos lo miran Como la estrella Como la estrella Que es Pero Él mismo Va haciendo Como unas preguntas A medida que van En el auto Entonces Ahí vieron Que aparece Una figura Que va a ser Que ha sido Importante en su vida Que es su Representante Artístico Y ante él Daniel Darius Comenta Que él no se ha sentido A gusto Que él no se ha sentido A gusto Que no hubo Que no se sintió Bien en En Berlín Palabras Que en realidad Su representante No escucha muy poco No escucha mucho Digamos Escucha poco Y en algún punto Le va Le va diciendo Bueno Pero está ya todo Como muy programado Acá Estás en la cima De Estás en la cima De tu carrera Entonces Acá es cuando uno Empieza a ver Como que Que desencuentro Tan grande Entre lo que Externamente Los demás Van percibiendo Como usted Está en la cima De su carrera Artística Y él Lejos de sentirse En la cima Me parece Que está justamente Empezando Como a tocar Empezando Como a A caer En un En un pozo Como en un pozo Más depresivo Te diría Diría yo ¿Sí? Y al mismo tiempo Ya se empieza Como a asustar En esa misma escena Cuando él está en el auto Ve como toda la gente También se acerca Al auto Pero uno empieza A percibir Un modo De soledad Distinta Que es la soledad En compañía De otros Como quien dice Es decir Porque es una expresión Es una experiencia También de muchísima Soledad Cuando en algún punto Las personas a él Se le acercan Pero no se le acercan En tren De establecer Un lazo Mutuo De conocimiento O de O de O de De algún grado De intimidad Que quizás A lo sumo Puede que lo tenga Con su representante Eh Sino que al mismo tiempo Digo Él va experimentando También esa soledad Que significa Que los demás Se acerquen a él Como un objeto Como un objeto De adoración O como un objeto De admiración O como un objeto Pero que en algún punto Hay poca posibilidad De que haya algo Que sea como del orden Del reconocimiento De él Como sujeto Del reconocimiento Subjetivo Y al mismo tiempo Digo Él empieza a experimentar Cierta sensación De extrañeza Porque cuando El manager Le dice Eh Sí Pero ya está Bastante programado Todo Entonces Él le dice Pero qué Tú sabes Dónde Tú sabes Cómo va a ser Mi vida Dentro de ocho años Y dice Sí Filadelfia Eh Entonces Ahí en las próximas Escenas Acá ya se va a dar El vuelco En esta película Enormemente Digamos Es decir Ahí está ya Esta es la escena En donde yo les decía Que nuestro sensible Muchachito Es también Como cualquier ser humano Una persona En donde también Emergen cosas Tan primarias Como el enojo La bronca Eh La furia E incluso aspectos Que después nosotros Vamos a ver Porque son aspectos Del orden del sadismo Es decir El empezar a vincularse Y a tratar a los demás Como tal vez Él también siente Que lo tratan a veces Es decir Como un objeto Es decir Uno puede decir Bueno cuando alguien Te mira con admiración Y todo lo demás No te está tratando Como un objeto Bueno pero no te está Tratando como un sujeto No hay una cosa sádica No Pero hay una cosa Muy narcisística Y hay una cosa Muy impersonal Cuando uno Que se yo Yo pienso Pero si no De repente Se le cuela En un restaurante Alguien dice Ay denme un autógrafo Denme un autógrafo Bueno lo estoy dejando Ni vivir tranquilo Ese otro Es decir Hay poco del orden Del cuidado Cuando uno se acerca A una persona Y se mete En la vida de otro Sin pedir ningún tipo De autorización Como quien dice Es decir Realmente el componente amoroso Vamos a ver Que tiene que ver Como con una distancia Un respeto Y un mutuo Acercamiento Que tiene sus ritmos Que tiene sus tiempos Para que se dé Y todo lo demás Son expresiones Un poco invasivas Que podrán ser Más o menos violentas Pero que comparten En todos los casos Digamos el componente Como de De invasión Y de Y de poco respeto Como quien dice Hacia los otros Ya sea que los tratemos Como objetos Por admiración O los tratemos Como objetos sádicamente Porque digo Nuestro personaje En esa escena Cuando les grita Todos sus músicos Que les tiene que dirigir Lo que acaban de tocar Es inútil Es una escena De un enojo En donde muchos están Como Con caras de Con caras de asombro Como petrificados Como quien dice Y sin encontrar modos De poder acercarse Tampoco mucho A este A este personaje En la escena Siguiente Por supuesto que la Que la interpretación Que están teniendo Ahí en Milanes Como con una fuerza Una intensidad Probablemente Del grado De la exigencia Que él había puesto También en sus En sus músicos Pero él cae En el mismo escenario Al momento de irse Retirando Con todos los aplausos Del mundo Con todos los aplausos Del mundo Él cae Y cae Y después Cuando lo están Lo están como Reanimando Él se pregunta ¿Dónde estamos? Está completamente Confundido Y ese es realmente Como el inicio De nuestra película En términos De que ha pasado Por una cuestión Crítica Que le ha abierto Los ojos A la necesidad De poder hacer Algún tipo De transformación En su existencia Al punto De que él ya estaba Como experimentando Su vida Con expresiones De vacío Existencial De mucha intensidad De mucha intensidad Ya se habían Vislumbrado en el auto Con decir Pero que Dentro de ocho años Yo ya voy a estar En Filadelfia Ya está todo Como preprogramado Y está todo Como armado La vida Como que empezó A tener una sensación De que ya no era él Quien tenía ningún dominio Sobre su propia vida Incluso Sensaciones de soledad Sensaciones de distancia Sensaciones de lejanía Con respecto a la gente Y sobre todo Sensaciones de sin sentido O de vacío Con respecto a su propia existencia Bueno, muchas de esas cosas Que van apareciendo Son indicadores De algo que En psicología Consideraríamos Como evidencias De un momento De crisis Y como una crisis Más bien vital Es decir Como una crisis Que en este caso Se acercaría Mucho a la idea De lo que es La crisis De la mediana edad Una crisis Que tiene que ver Con empezar A percibir Que Primero Que la muerte Puede estar más cerca Y él la percibió Con un evento Que a más de una persona Por ahí sacude en la vida Como algún evento físico Como puede ser Un ataque cardíaco Como puede ser Alguna advertencia Que hace el cuerpo Que nos muestra Que Todas esas Creencias De omnipotencia Adolescente Tienen que ir Dejando Lugar A una visión Más realista De nuestras posibilidades Y de nuestra De nuestra realidad Una percepción Entonces De nuestra fragilidad Y de la fragilidad También del tiempo Y por lo tanto Una invitación A hacer una búsqueda interior Una invitación A hacer Como una tarea Más introspectiva Y una tarea Como de individuación Más intensa Es decir De poder preguntarnos Que Que quiero O que necesito O Un poco como en la película Que empiecen a surgir Movimientos creativos Hacia Un nuevo escenario Aunque todavía no tengamos Ningún tipo de claridad Hacia donde es que vamos a empezar A encaminar la existencia ¿Sí? Que es un poco Lo que En él Pasa Porque la próxima escena De esa De estar en Milán Y de Ya la próxima escena Es Un Paisaje Que junto con la soledad Un paisaje De una frialdad Un paisaje De una frialdad Que contagia Uno va viendo la película Y a mí me empieza Como a agarrar frío En ciertas escenas De la película Pero bueno De una frialdad Que quizás también Yo pienso Esto puede ser un poco La metáfora De cierta Cierta frialdad También en la propia existencia Es decir Cierta Ciertas carencias Que él empieza a percibir Históricas Que son las del orden De lo amoroso Que son las del orden De lo vincular Que son las del orden De las emociones Más humanas De vinculación En ese En ese camino De vuelta Hacia 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 su Pueblo De la infancia Bueno Dice algo Ahí pone Por primera vez En mi vida Mi agenda Estaba vacía Ahí es cuando yo digo Que interesante Que fue esta crisis También En el sentido De que ya su vida Tan preprogramada Dentro de ocho años Filadelfia Se transforma Como en una página Que le está dando La posibilidad También de que Se empiecen a reescribir Cosas no escritas Que la vida Había entrado Como en una rutina Y en una programación Que a él Lo estaban haciendo Sentir cada vez Más vacío Y de repente Ahora descubre Que hay otros Tipos de vacíos Pero no El vacío Aniquilador Que estaba sintiendo En su vida antes Sino Un vacío De obligaciones Que justamente Es una Una nada Que va a ser creativa Si Es decir Un vacío Pero que en realidad Está dando Las condiciones Para la Transformación En él Y para la emergencia De nuevos aspectos En su En su propia vida Ahí cuenta Lo del Lo del infarto Y Tomo una frasecita Que para mí Es muy Muy bella Porque El infarto Evidentemente También se está Transformando Como en una Metáfora De algo Que está Aconteciendo En su vida En términos Más bien Psicológicos El médico Me dijo Tu corazón Está Completamente Agotado Y Bueno Por supuesto Que uno A medida que vaya Viendo la película Va a percibir Que acá Hay cosas Que son las Del orden De lo amoroso Que en su vida Nunca se Terminaron Donde resolver La pérdida De su madre Y una imposibilidad De poder Haber construido Enlaces De intimidad Profunda Con alguien Y por lo tanto Unas sensaciones De soledad Que se anclan En un pasado En un pasado De pérdidas Y en una Actualidad Adulta Que es como Del orden De la Sobreadaptación Es decir Un modo De adaptación En donde Pareciese ser Una persona Muy plantada En muchos aspectos De la vida Pero en algunos Aspectos De su vida Emocional Daniel Darius Es casi Un niño En términos Emocionales Sin hacer Una cosa Pellorativa De los niños Digámos Al contrario Necesidades Muy Fuertes Muy tempranas Que absolutamente Todos tenemos A medida que va Haciendo ese camino De vuelta a casa Yo les decía En su mente Cada objeto Que empieza Como a ver En ese camino Se transforma También En un objeto De reminiscencias Es decir Un objeto De recuerdos Con respecto A su propio pasado Y por eso Yo decía Que esta película Tiene mucho De una búsqueda Que está haciendo Como de reparar Y de reconstruir Cosas Que acontecieron En su propia vida Cosas En donde De nuevo En la escenita Que aparece Los tres amigos Amigos Los tres Atrapas Estos compañeros De colegio Que aparecieron En una primera escena Dañándolo Y bueno En ese recuerdo Que vuelve También aparece Aparecen Estos Estos muchachitos Tratándolo De cobarde Por no tirarse De un trampolín Insultando Es decir Como poniendo Un componente Siempre Bastante Lacerante En En el modo Y en el trato Y en Y en todo Este Conjunto Como de De valores Tan prototípicamente Machistas De Lo masculino Lo agresivo Lo violento Todos Como una serie De valores Muy asociados A cierta Identidad De De hombre Como quien dice Entonces Mientras él va Recordando eso De hecho Va volviendo Hacia el pueblo De su niñez Y dice algo Muy interesante Cuando va volviendo Es Que no sé Él mismo dice No sé Por qué No sé por qué Regrese al pueblo De mi niñez No sé por qué Regrese al pueblo De mi niñez Dice Digo Y ese no saber Es decir Ese como componente Inconsciente Me parece que es también Una expresión Muy interesante De lo que nos pasa También en los momentos Críticos De nuestras vidas Los momentos críticos Digo De la vida De repente También Son momentos En donde Nos estamos empezando Como dar Permiso Para que afloren Aspectos No resueltos De nuestra propia historia ¿Sí? Así que los momentos De crisis Tienen Siempre se dice Que una crisis Tiene como dos componentes Una es la vulnerabilidad La que nos expone Que es enorme Las emociones Son angustiantes Los sentimientos De confusión Son muy grandes Los sentimientos De vacío Han sido muy intensos Pero también Una crisis Un momento Como de oportunidad Para que las formas Se reorganicen Para que se produzcan Transformaciones Para que se produzcan Cambios Entonces digo Justamente Este momento crítico En él También va generando La emergencia De aspectos Que él desconoce De sí mismo Para que se vayan Despertando aspectos Que son del orden De una emergencia De algo Extraño Pero Que él Toma Como quien dice El coraje De que Aunque no supiese Bien por qué Elige volver Hacia el pasado Casi que es como Que uno podría Tener confianza En ciertos aspectos Como más intuitivos Para guiar La propia existencia Entonces él Como que están guiando Ahora su Está guiando Su vida Más con una intuición Que con una certeza No sé por qué Vuelvo al pueblo Pero lo percibe Como una necesidad Y da espacio A esa necesidad De volver A un lugar En donde quizás Justamente Esté necesitando Reparar Ciertos dolores Muy antiguos Pero que están Requiriendo ya En este momento Algún tipo De relectura Por supuesto Que ahí En esa misma escena Aparece Mira él Un poco azorado A un camión Que viene haciendo Como unos movimientos De derrape Todas unas cosas De mucha imprudencia Y ya veremos Qué personaje Es el que El que Está relacionado Con esa imprudencia Y con esa torpeza Y con esas búsquedas De sensaciones De dominio Bueno Un enunciado Que él hace Dice Pensé que nadie Del pueblo Sabría que yo Alguna vez Había vivido aquí Esa es también Una de las reflexiones Que él hace Él está volviendo A su pueblo Pero él cree Bueno Él cree que si puede Llegar a pasar Desapercibido Está totalmente errado Pueblo chico Como dice el dicho Pueblo chico Infierno grande Desde que llega Al pueblo Todo el mundo Empieza a chubumear Quién es De dónde viene El famoso Director De no sé qué Es decir La fama Yo siempre he pensado Pero la fama Tiene su prop Pero tiene que tener Unas contras Tan extraordinarias Porque la verdad Que es muy lindo Ser reconocido Por las personas Pero también Es muy lindo Poder caminar Por la calle Y ser un sujeto Completamente anónimo No sé ustedes Cada uno Pensará En su propia vida O en su propia existencia Pero la verdad Que a mí Cuando pase En algún lugar Que no es Córdoba Así cuando uno Está paseando En algún otro lugar Y uno Es un ser Absolutamente anónimo Para todo el mundo Bueno Por un lado Por supuesto Que es un gusto Siempre encontrarse Con alguien Que uno conoce Pero por otro lado También esos momentos Como de De anonimato Al menos Yo lo disfruto Un montón Porque en algún punto Es como que también Va posibilitando Hacer la emergencia De una persona Distinta No tan atenta A Cómo nos condiciona La mirada De los Que ya nos Conocen A nosotros Como quien dice Y la sensación De no ser Conocido por nadie Es como que también Nos aligera A todos En nuestra Necesidad De andar Demostrando Nada Como quien dice La mirada De los conocidos Siempre es una mirada Que tiene como Mayor peso Vuelve Y ha comprado Ni más ni menos Que la escuela De su infancia Es decir Que esta ya no es una escuela La escuela del pueblo Porque vieron que dice Volkskola Así que se ve que Era una La escuela pública Que ahora ya no funciona Y ahora Él se ha mudado A vivir allí Si Ahí es cuando Él dice algo Que Que nos da la pauta Esto de su De su identidad Y de la constitución De su identidad Que es Pensé que nadie Me iba a poder reconocer También en este pueblo Porque ni siquiera Volví con el mismo Nombre con el que salí Porque Daniel Darius Fue el nombre Que le pusieron A los 15 años Su Manager Si Entonces ahí uno ya va Bueno uno como que puede ir Reconstituyendo partes De la historia de la vida Pierde a la madre A los 14 años Y es como que El adulto más significativo Que va a haber en su En su vida Juvenil Va a ser Su manager Que hasta le pone Un nombre Es decir Es como muy evidente Ahí lo que es El acto De la identidad Y el segundo Nacimiento Que está teniendo Daniel Darius En la vida Un primer nacimiento Todo el vínculo Materno Y un segundo Nacimiento En donde su identidad Queda sellada Daniel Darius Si hasta el nombre Y apellido Ahora tienen que ver Con la música Está claro que su identidad Ha quedado ahora Sellada definitivamente De la mano De él Como artista Vuelve a la escuela Por supuesto Que la escuela Está desolada Entra Está todo Bueno Vacío Están las maletas De él Que se ve Que ya habían llegado Y la tranquilidad De él Un piano Es una escena Tan bonita Que abre Ahí busca Y empieza a escuchar Algunas notas musicales Porque Evidentemente Que la música Que de hecho Es la más espiritual De las artes Es Sin duda Su gran Compañía Es sin duda El gran Sentido Que él tiene Para las cosas Y hay una escenita En donde vieron Él sigue como Explorando la casa Va hasta la cocina Y en la cocina Se encuentra algo Un mensaje Que para mí Es toda una metáfora Recuerda dejar Correr El agua Antes de beber Bueno Porque es Agua de pozo Y bueno Seguro todos Conocerán O se habrán Acordo también De la Expresión Agua Que no has De beber Déjala correr Porque en algún Punto Es una metáfora También en la vida De Que las crisis Quizás a veces Son el producto De cosas Que han empezado Como a Estancarse Si Hay cosas En nuestras historias De vida Que quizás Como experiencias Como las tempranas Que él tuvo En su historia De vida Intentaron Ser como Excluidas De la De la historia De la existencia Pero en ese Mismo esfuerzo Por mantenerlas Excluidas De la historia Y de la existencia Van ganando Cada vez Como más fuerza Porque no se les ha Permitido Quizás en algún Momento Justamente Que puedan tener Algún tipo De experiencia Como de fluir Para poder Trabajarlas Y entonces Eso que en principio Pareciera ser Que es una estrategia Muy buena De contención No deja de ser Más que también Algo que va a empezar A generar Una especie Como de Agotamiento Porque es Demasiada la energía Que se está tratando De contener Y es demasiada La energía Que se está usando Para tratar De contener Esas otras fuerzas Entonces Esa Sensación Como de vacío O de agotamiento Quizás Tenga que ver Justamente Con esa enorme Cantidad De energía Que tiene Que estar Constantemente Empleando Para poder Mantener a raya Estas cosas Que hubiera querido Olvidar Completamente Pero que están Teniendo cada vez Más intensidad Y necesidad De ser Retrabajadas Bueno En esa escenita De la película Yo creo que algo de eso Está en juego Lo de fluir Y lo de permitir Que algunas cosas Puedan fluir Que algunas cosas Puedan fluir Y de hecho Es muy linda Esa escena Porque Él está ahí Al lado de la ventana Y aparece un conejo Y él saca Y nomás saca Su máquina De fotos Con una linda Metáfora Que está tratando De captar Y lo saluda Al conejo Con unas Como Con unos comportamientos Que de nuevo Yo digo Son como Casi infantiles Como con cierta Puerilidad Con cierta Ingenuidad Con cierta Como Como Nada Como con esa Espontaneidad La palabra A mí que más me gusta Es Con esa libertad 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 infantil De un niño Que es sano De un niño Que es feliz De un niño Que es alegre Porque una infancia Sana Feliz Alegre Es una infancia En la cual Vos te podés conectar Miren en esa próxima escena Cuando él está Como debajo de la nieve Que vos te podés conectar Con la Con la experiencia De la libertad Con la experiencia De la libertad Con la experiencia De que tu cuerpo Es un cuerpo Que tiene autorizaciones Para desplazarse Para moverse Para disfrutar Para descubrir Para correr Para saltar Es decir La experiencia De la vitalidad Se constituye Tempranamente En una infancia En donde hayamos tenido Como esa posibilidad De gozar De la De la libertad Del propio cuerpo Del goce De nuestras emociones Del goce De nuestras sensibilidades Muchas cosas Que yo creo Que en esas escenitas Él Vuelve Está debajo De la nieve Y está Reconectándose Intensamente Con esos aspectos Tan interesantes De De su De la vida infantil Que todos tenemos Bueno ¿Cómo vamos? Voy a hacer un primer cortecito Del análisis En este punto Para que el video No se haga muy 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 extenso Vamos a hacer un recredito Si tuviéramos En ese plan Diríamos Vamos a hacer un recredito Y voy a frenarme Justamente también Un poco En este punto Porque esa experiencia De libertad Y de placer En la próxima escena Ya se nos va a ver También trastocada Lamentablemente Pero necesariamente También para que tengamos Una linda película Bueno Ya seguimos Chau